Bienvenidos, señoras y señores. Salario Jadireto, jueves en 18 de marzo. Felicidades anticipadas a todos los papis. Mañana es el Día del Padre. Como no tenemos programas, quería dejar allí esa felicitación. Les vamos a acompañar hasta las dos y media de la tarde, momento en el que llegan los servicios informativos y con multitud de contenidos de toda índole. Tenemos cultura, tenemos nuestros reportajes dedicados, por ejemplo, a las riojanas, a ellas, a nuestras mascotas, nuestra sección también de campo y la gastronomía, por supuesto, de la mano de Ventura y de Gaby. Pero, como siempre, aunque no tenemos en este momento todavía la actualización de los datos y que lo conocemos los casos por municipios, simplemente apuntar brevemente que Logroño desciende en uno de sus casos activos. Actualmente son 32. Arnedo vuelve a aumentar el número de casos activos, 5 más que en la jornada anterior. Ahora mismo se sitúan los 37. Pradejón también suma 1, son 20 al día de hoy. Calahorra se mantiene con 16, Alfaro resta 1, son 13 y el resto de municipios se mantiene alguno, resta algún caso activo. En temas de vacunas, ayer también teníamos la actualización de datos por parte del Ministerio de Sanidad y la Rioja sigue recibiendo las vacunas poco a poco. Hasta ayer habíamos recibido 58.715 de las cuales se han administrado ya el 81,3, suponen 47.744 dosis y ya son 14.619 las personas que han recibido la pauta completa. Con estos datos, poco a poco les decía que íbamos a hablar hoy de cultura. La cultura va tomando el pulso lentamente y por ello también las salas de cine han decidido ir reabriendo. Mañana es el turno de las salas de cine de Yelmo, ubicados en el Centro Comercial Bercea. Hasta allí se ha ido mi compañera Ainara Domingo. Ainara, un pasito más poco a poco para vivir una pequeña cierta no normalidad. Elsa, parece como dices que vamos recobrando poquito a poco esta normalidad. Vamos dando pasos y prueba de ello es en el lugar que nos encontramos ahora mismo. Los cines y el modelo groño que se preparan para abrir mañana sus puertas. Estamos con Arantxa, gerente de los cines. Buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes. Pasitos, ¿no? Que vamos dando hacia la normalidad y también vosotros con ganas de reabrir los cines. Muchísimas ganas. Estamos todos deseando ya volver, ver a los clientes y que todo volvamos a empezar otra vez a la magia del cine, que es que es importante. ¿Cómo se están preparando estos días las salas, los aforos? Imagino que un poco locura, ¿no? Sí, un poco de locura. Pero bueno, preparando principalmente, pues eso, con las normativas, el 50% de aforo. Sabemos que los clientes no pueden comer ni beber, ¿vale? Entonces, se está preparando sobre todo la limpieza fundamental, desinfección, cambio de filtros, de los aires acondicionados, todo, preparando absolutamente todo para que el cliente esté completamente seguro y venga totalmente tranquilo al cine y pueda disfrutar de la película. ¿Cómo va a ser la experiencia a partir de mañana de venir al cine? ¿Van a haber los mismos horarios? ¿Podemos venir con nuestra familia? ¿Cómo va a ser? A ver, van a haber los horarios, podrán venir perfectamente, pues eso, la apertura, el primer pase, pues a las 5 y el último pase será a partir de las 8 y media, ¿vale? Siempre se cerrará a las 10 y media para que el cliente le dé tiempo a llegar antes del toque de queda a las 11, ¿vale? Y luego lo que haremos es, nosotros, nuestro plano de butacas está separado de tal manera de que está o en bloques de 3, o en bloque de 2, o en bloque de 1. ¿Qué pasa? Que así, si viene pues una familia o una pareja que están de 2, pues que puedan estar los dos juntos. Una familia de 3, pues que vengan de 3. ¿Qué pasa? Que justo alrededor no van a tener a nadie, siempre van a estar bloqueados alrededor para que de esa manera no tengan contacto ni tengan siempre la medida de seguridad para que no puedan tener siempre distancia y tengan siempre la distancia con todos los demás, o sea, que haya siempre seguridad. Y tienen que mantener, es muy importante, la mascarilla dentro de la sala. ¿No se puede comer ni beber? No, es por normativa, o sea, por ahora hasta que todo cambie, es por normativa, tiene que ser así. ¿Y las zonas comunes? Bueno, cuando pasemos por aquí, ¿no? Que tenemos ahora mismo la barra donde se compra todo, esto permanecerá invalidado, imagino, ¿no? ¿Y los baños se pueden utilizar? Sí, se podrán utilizar, pero siempre hay un aforo, ¿vale? El aforo estará controlado, ¿vale? Para que hay un aforo muy mínimo, ¿vale? Para que el cliente pueda entrar, estará siempre desinfectado. Hay un personal de limpieza que en cuanto al momento que entra un cliente rápidamente va a ir a desinfectarlo para que el cliente esté seguro y tranquilo, o sea, que en ese aspecto bien. ¿Y la oferta de cine de este año? La hemos ido reduciendo, ¿no? Nosotros mismos porque hemos venido poquito al cine, nos han dejado venir poco, pero la oferta sigue estando ahí, tenemos una cartelera interesante. Por ahora, sí, la verdad que vamos a empezar con una cartelera bastante maja, con Inmune, vamos a empezar con Relic, o sea, va a haber bastantes películas ahora mismo y la semana que viene, en Semana Santa, también vamos a tener Monster Hat, también va a haber King Kong y Godzilla, o sea, poco a poco se van, las distribuidoras van poco a pico confiando en que los clientes vienen y vamos poquito a poco teniendo más cartelera, que eso es importante. Si los clientes vienen, va a haber más cartelera, eso es fundamental. La oferta, pues nosotros, por ejemplo, que una de las cosas importantes también que fomentamos al cliente es que compren por web y por app, ¿vale? Porque es una manera tranquila de que ellos vienen, solamente tienen que llegar con el lector, lo leen en un lector que tenemos, leen y rápidamente ellos van a poder pasar a la sala sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer de esta manera? Pues, por ejemplo, la primera semana, en nuestra semana, por ejemplo, de reapertura, tenemos una oferta de 2,90, comprando por web y por app, o sea, que para que el cliente se vaya acostumbrando a lo que es la web y la app de Yelmo, y así poco a poco, pues van. Así que, a partir de mañana, al cine, como si fuera la fiesta del cine, igual. Y te iba a decir, claro, con los aforos un poquito reducidos y de esta manera, habrá que anticiparse a comprar entradas por la web, ¿no? Para no quedarnos sin ella. Exactamente, hay que anticiparse, porque con el 50% de las salas, en cuanto se acabe ya no va a haber más posibilidades, o sea, que eso es lo que hay. Arantxa, muchísimas gracias por habernos atendido. Dejamos, porque Elsa, ya como hemos comentado al principio, hemos estado en alguna sala viendo cómo la desinfectaban, están con los preparativos, ultimando esta apertura de los cines Yelmo a partir de mañana. O sea, que ya saben, ¿eh? Meterse en la web, en la app y a comprar entradas, ¿verdad, Arantxa? Sí, gracias. Pues muchísimas gracias, Arantxa, Ainara. Estaremos muy pendientes de poder ir al cine, de poder retomar ese pulso con la cultura que tantas ganas tenemos, que por cierto, también de cultura hablaremos más adelante en el programa. Pero vamos con una de las noticias que ha preocupado muchísimo a la ciudadanía. El pasado 9 de marzo, el servicio informático del SEPE sufría un ciberataque que supuso un parón en todos los trámites que se estaban dando hasta ese momento y que todavía a día de hoy están trayendo cola. Pero, ¿cuál es la vulnerabilidad de nuestros servicios informáticos tales como los del SEPE? ¿Corre en riesgo nuestros datos? Bueno, pues estas y otras muchas preguntas vamos a intentar responderlas con la persona que tenemos ya al otro lado de la videollamada. Él es Juan José Nombela, director del Área de Ciencias de la Computación y Tecnología de la UNIR. Muy buenas y muchísimas gracias, Juan José, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juan José, lo primero que te quería preguntar es si son tan vulnerables nuestros sistemas informáticos como hemos visto, tal como ha pasado con el SEPE. Bueno, si tomamos las debidas medidas de precaución y de prevención, no son tan vulnerables. Lo que ha ocurrido en el SEPE es que sus sistemas no estaban todo lo actualizados que deberían y esto pues ha supuesto que los atacantes, los malos, los ciberdelincuentes hayan aprovechado algunas vulnerabilidades de sistemas obsoletos. ¿Y han corrido peligro nuestros datos, Juan José? A ver, según el SEPE no ha habido filtración de datos. Han secuestrado sus sistemas, digo secuestrado porque así es como se llama este tipo de virus, de malware, se llama ransomware, concretamente uno específico que se llama Ryuk, que lo que hace es que cifra, secuestra a nuestro ordenador y si no pagamos un rescate no nos da la clave para poder descifrarlo. Algunas veces hay robo de datos y en otros casos no, simplemente pues secuestro de estos ordenadores. El SEPE asegura que no han robado datos, si lo han hecho lo veremos, lo sabremos en las próximas fechas porque los datos acabarán en alguna fuente, en la deep web o en algún sitio, pero ellos aseguran, y esto no lo podemos comprobar, que no ha habido robo de datos. Pero como bien apuntas, Juan José, en otros ciberataques ese es el propósito, justamente el robo de datos y siempre con el fin económico. Casi siempre suele haber un fin económico, que también hay bandas de ciberterroristas que lo que pretenden es causar un daño en infraestructuras críticas, en hospitales, que no persiguen un fin económico. Pero el fin económico puede ser pedirnos el rescate sin robar nuestros datos, pero si no nos dan esa clave, nosotros no podemos acceder a nuestros propios datos porque están cifrados con una clave que solo ellos tienen. Lo que ocurre es que en muchos casos, pues pagamos o pagan las empresas pensando que van a recibir esa clave y nunca la reciben. Claro, todos los que este mundo nos resulta muy ajeno, ¿qué formas hay de poner fin a un ciberataque como el que ha sufrido el SEPE? Pues lo primero es prevenir, es por supuesto lo que ya sabemos todos, ¿no? Antivirus, otros sistemas de protección que utilizan las empresas, que se llaman firewalls, cortofuegos, sistemas que detectan actividades sospechosas, hay muchísimas medidas que se pueden hacer, pero lo más importante es la concienciación del usuario porque en muchos casos este tipo de ataques vienen porque envían correos a usuarios que abren sin tener que hacerlo, suplantando la identidad de otra persona, haciéndose pasar por alguien. Debemos asegurarnos de que los correos provienen de quienes nosotros, de fuentes conocidas, ¿no? Son las conocidas y no abrir archivos ni enlaces porque las fuentes o las vías de entrada generalmente de estos malware, de estos virus, es a través de los usuarios en la mayoría de los casos. Entonces, medidas de concienciación, de formación de los usuarios y también debería añadir las copias de seguridad. Parece que no tenían las copias de seguridad actualizadas cuando ocurre un incidente de este tipo, pues podemos restaurar lo que teníamos, nuestros datos, si tenemos copias de seguridad actualizadas. Si no las tenemos, pues, y parece que no tenían todas las que deberían tener, al menos las de la página web, que a día de hoy sigue sin estar 100% operativa. Pero esas copias de seguridad, tener las copias de seguridad actualizadas, Juan José, es algo, visto desde fuera, por lo menos, muy básico, ¿no? Es muy básico, todos lo hacemos, ¿verdad? Si se estropea nuestro ordenador, pues, oye, es inevitable, pero si tenemos una copia de seguridad, nos cuesta poco conseguir otro ordenador o repararlo y restaurarlo, pues, lo mismo si nos atacan, nos borran todo. La copia de seguridad es fundamental, debemos hacerla frecuentemente. En este caso, por supuesto que las hacían, todas las organizaciones las hacen, pero no la deberían tener tan actualizada como debería ser y tampoco estaban siguiendo, pues, las directrices que marca el Centro Nacional de Inteligencia, a través del Centro Criptológico Nacional, que son los que emiten, pues, todas estas normativas que la Administración Pública tiene que seguir. No las estaban siguiendo, no estaban, digamos, certificados frente a lo que la Administración Pública exige. Juan José, y si esto pasa en un sistema informático como el del SEPE, nos debemos preocupar por esa vulnerabilidad, sobre todo en nuestro ámbito privado también, ¿no? Sí, sí, estos ataques, de hecho, comenzaron a los usuarios particulares hace ya bastantes años, ¿no? El virus hace más de 30 años, llevo más de 30 años en este tema, y al principio, pues, solo buscaban, pues, difundir un mensaje, etcétera, y luego los ciberdelincuentes se dieron cuenta de que podían obtener un, pues, un beneficio económico importante a través de esto. Bueno, pues, lo que tenemos que hacer es proteger nuestros sistemas, asegurar que están actualizados, y también otra recomendación que yo quería dar es, si esto ocurre, pues, hay que, por todo lo menos, intentar no pagar, porque si pagamos, estamos contribuyendo a que eso se convierta en un negocio, además de que no tenemos nunca la garantía de que vamos a poder restaurar nuestros sistemas. Por lo cual, lo importante es copias de seguridad, tenerlos en nuestras casas, tenerlos antiguos actualizados, no conectarnos a nada extraño, no abrir esos correos que decía, bueno, pues, recomendaciones que son muy básicas y que las repetimos muchas veces, pero que no siempre calan. Eso te iba a preguntar, Juan José, porque al final los expertos, los medios de comunicación, muchas veces se dan ese mensaje, sobre todo esos correos que dices tú que yo creo que han proliferado muchísimo, ahora mismo recibimos, no te digo casi diariamente, correos emulando marcas conocidas, invitándonos a pinchar esos enlaces, y nosotros seguimos cayendo. Efectivamente, los usuarios siguen cayendo. Si recibimos una oferta fantástica, por ejemplo, de alguna marca comercial o de algún supermercado online, etc., pues, lo que hay que hacer es, que no esperábamos, porque no estamos suscritos, es no pinchar nunca en esos enlaces ni abrir los archivos. Si queremos comprobar si eso es verdad, porque realmente es algo tan atrayente, que esa oferta, pues, oye, no la podemos dejar pasar, esa oportunidad, pues, lo que hacemos es que nos conectamos a esa página web, a quien sea, y buscamos esa oferta, pero no pinchar en los enlaces, que en la mayoría de los casos son un engaño, y lo que quieren es, pues, obtener un fin económico, destruirnos nuestros datos, robarnos los datos, secuestrarnos el ordenador e intentar que paguemos. No caer nunca, esto se llama phishing, que es pescar, ¿no?, de que han pescado a un incauto que ha pinchado ahí, ¿no?, ha picado en el anzuelo, ha abierto el... Entonces, esto no lo tenemos que hacer. Si tenemos dudas, llamamos a esa persona, si es una... Oye, tú me has enviado este correo. A veces, con técnicas de ingeniería social, ellos son capaces, los tíos delincuentes, de saber, pues, quiénes son nuestros contactos cercanos. Entonces, después de llevar un correo, hola, Juan José, soy Manuel, envío esto que me habías pedido. No lo habíamos solicitado, pues, sospechamos, llamamos a Manuel, oye, tú me has enviado esto, pero nunca abrirlo a la primera. Bueno, pues, para acabar, Juan José, danos dos consejos a la hora de ponernos frente a nuestros ordenadores, nuestros móviles, nuestras tablas, que tanto tiempo pasamos con ellos. Bueno, pues, recopilando, tener siempre antivirus actualizado, no abrir nada, ningún correo sospechoso, contraseñas, pues, por supuesto, poner contraseñas y en la medida de lo posible diferentes en cada sistema. No utilicemos una contraseña para el banco, la misma para Facebook, para comprar. O sea, hay que utilizar contraseñas diferentes porque si nos roban una, si consiguen una, ya tienen todas, ¿no? Es como si tuviéramos para todo una única llave, si la perdemos, pues, no pueden acceder a nuestras casas, nuestros coches, si fuera una llave única, ¿no? Hipotéticamente. Entonces, pues, esto, medidas de precaución y luego también instalar algunas herramientas ahí en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que hace una labor fundamental de difusión de la seguridad, pues, buscar herramientas que nos pueden utilizar a proteger, nos pueden servir para proteger a nuestros hijos, de las redes, en fin, y mucha información que tenemos a nuestra disposición para aprender, concienciarnos y cada vez que utilizamos más las redes, más en esta situación actual, pues, también es lógico que haya más ciberdelitos y sea más atractivo para los ciberdelincuentes, con lo cual, cada vez hay que tener más precaución. Pues, muchísimas gracias, Juan José de Nomella, por atendernos y, nada, un placer haberle saludado y haberle hablado sobre este tema que seguramente a muchísima gente les resulte muy útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros hoy continuamos con el programa de hoy, cambiamos radicalmente de tema, nos vamos al campo, concretamente a Nalda, con la asociación Coyetero, que cumple 20 años y vamos a visitar uno de sus proyectos, son muchos los proyectos que trabajan en esta asociación, pero concretamente vamos a conocer el proyecto Huertas del Irewame. Estamos en una de las fincas de la asociación Coyetero de Nalda, del proyecto Huertas del Irewa y estamos en un paisaje de Red Natura 2000, o sea, no podemos estar en un lugar con más energía y con más naturaleza. Nuestro proyecto es de agricultura colectiva, porque detrás están familias que nos cedan las tierras para el uso, las personas que tienen aquí su empleo u otras personas que tienen sus huertas de autoconsumo y su formación. Y luego está la comercialización con la que cerramos el círculo con más de 160 familias socias que les llevamos una cesta a la semana o cada 15 días a la tienda de comercio justo que tenemos en Logroño, que hacemos una alianza campo-ciudad. Pues ya mira, todo lo que son la coliflor y las lombardas y todo esto enseguida ya va a empezar a decaer. Ahora todavía tenemos allí al fondo nos quedan lombardas que cogeremos estos días. Tenemos también por aquí unos cogollos que ya van para la cesta la semana que viene y ya empiezan las alcachofas. Aquí tenemos unas pocas alcachofas, luego tenemos una finca entera, porque nosotras tenemos como cuatro hectáreas en total en fincas que son de este tamaño o un poco más pequeñas. Esta tiene 8.000 metros, será una de las que tenemos más grandes, pero luego pues tenemos también de 6.000, de 4.000, de 2.000, depende de lo que tiene cada familia para podernos dejar. Colletero ya hemos hecho este año 20 años y siempre buscando el empleo y la igualdad de las personas, la equidad. Y lo que vimos es que una punta de empleo estaba en las huertas y además muchas huertas estaban en desuso, estaban abandonadas. Entonces hemos ido recuperando fincas abandonadas que nos han dejado las familias y con ellas tenemos tres puestos de trabajo. De los 14 puestos de trabajo que más o menos mueve el colletero de manera estable, que tenemos hasta 40 empleos al año en diferentes proyectos, pues este es uno que nos da para tres puestos de trabajo. Se trata de eso, familias que las ceden, nosotros vemos si la podemos asumir o si es mucho, algunas las tenemos también cedidas, pero esperando un proyecto que nos permita ampliar, ¿no?, pues con otro puesto de trabajo y con algo más de maquinaria o actualización de la maquinaria, pero siempre eso en la línea de ver. Esto en realidad sigue replicando el modelo de la agricultura familiar. La agricultura familiar era toda una familia dedicada al campo, más o menos con este terreno que tenemos nosotros. En nuestro caso, la familia somos la asociación que acompañamos a tres personas que trabajan en el proyecto y hay mucha gente voluntaria. El programa de voluntariado está siempre abierto porque esto es una escuela rural abierta de agroecología. Aquí puede venir cualquiera a aprender, nos puede plantear su plan y venir a aprender. Puede venir también a ayudar de manera voluntaria y viene por diferentes organizaciones internacionales generalmente que se dedican a esto, ¿no?, a contactar personas voluntarias con proyectos que podamos asumirlos. Nosotros hemos tenido de todo, personas de Japón, estadounidenses, franceses, bueno, francesas, muchas mujeres, o sea, mexicano también, o sea, vamos teniendo muchos perfiles de voluntariado. Este proyecto, digamos, que tiene ahora como más de 10 años ya consolidado, ¿no? Aunque nosotras llevamos 20 trabajando, hemos ido consolidando los proyectos de espacio, ¿no? O sea, para lo que es el salario, más de esas tres personas el proyecto no da y no los, y ni siquiera da para que las tres personas estén en la huerta, porque una de las personas se dedica más al embolsado, porque claro, todo eso que mandamos en la cesta va todo pesado, pues la fruta, patatas, cada cosa en una cesta que es retornable. Entonces, como solo da para esos tres puestos de trabajo y no va a dar para más, porque es muy difícil, por lo que te digo, es la típica agricultura familiar que mucho se ha abandonado porque no está muy bien considerado el campo. Nosotros ganamos en cuanto a que vendemos directo, sino sería para un cabeza de familia o una cabeza de familia, una mujer que se dedicara al campo y sacara ese rendimiento de esta tierra. En nuestro caso, da tres puestos de trabajo por la comercialización directa, por el compromiso de las socias y socios que nos consumen la cesta, que la pagan todas las semanas y da también, pues, para que el voluntariado estemos alrededor. Tú me preguntas qué perfiles tenemos, muy variados, los perfiles muy variados en las personas que trabajan en la asociación, hay personas dedicadas a la gestión que están todas las mañanas con un espacio abierto en la casita y que se dedican a llevar todo esto porque lleva la contabilidad y la gestión y todos los resultados de estos proyectos cuesta mucho, son muy variados. En otras empresas habría 14 personas dedicadas a todo esto. Nosotras tenemos estos perfiles que son personas de graduado social, personas que se han preparado y que hoy en día desde la práctica están absolutamente preparadas para ello, que dinamizan, dinamizadoras rurales, gente de comunicación y también tenemos perfiles agrícolas, ¿no? Y la mayoría lo que tenemos, también el voluntariado, es que somos hijos e hijas de agricultores. Eso es un poco la herencia que repetimos que esta huerta del Irogua no puede desaparecer, que hay que trabajar por ella y que es muy importante para Logroño también porque fijaros ahora con el coronavirus nosotras no hemos dejado de bajar las cestas todas las semanas, ¿no? Y luego también que nosotras complementamos la cesta cuando nos falta algún producto recurrimos a las cooperativas de Nasda y Albelda, las cooperativas de agricultores y agricultoras y también a las productores y productores del Moncalvillo. Entonces, eso también nos da una corriente muy especial, Como un mercado entre todas nosotras. La verdad es que siempre da gusto con este pueblo con Nalda, siempre son muy colaborativos, muy participativos. Enhorabuena a todas las asociaciones de allá, de este pueblo de Nalda y en especial en concreto a la del Coyetero. Señores, una breve pausa pero no se muevan porque vamos a hablar de humor, de comedia que falta nos hace llega ya hasta aquí en Logroño el Logroño Comedy Festival. Seguida luego vemos.